Bienvenidos a 90 segundos, estas fueron las noticias más importantes del sector defensa durante esta semana. Del primer taller Construyendo País 2020, el ministro de Defensa anunció que la Fuerza Pública focalizará su acción en cinco líneas para mejorar la seguridad del país en este año. El ministro instaló en Guatapé, Antioquia, la primera estación de policía turística del país, la cual surgió como una estrategia de la Policía Nacional para optimizar el servicio de la institución con actividades diferenciales en el marco de la política de convivencia y seguridad ciudadana. En Bello, Antioquia, Trujillo dio a conocer las actividades operativas que se han realizado en el municipio con el apoyo de la Alcaldía, el Ejército y la Fiscalía. En Guatapé, Bello y Maicao, el jefe de la cartera de defensa realizó consejos de seguridad con el fin de revisar la situación de orden público en los departamentos. En Cali, el ministro Holmes Trujillo anunció un aumento de recompensa a 100 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen de Arley Chalá, escolta del líder social Leiner Palacios, que fue asesinado el pasado miércoles en Cali. Además, aseguró que en los próximos días llegarán dos fiscales especializados a la ciudad para investigar este caso. Hasta aquí 90 segundos, nos vemos la próxima semana con más noticias del sector defensa.